Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de última hora en California. Hoy, los ojos del país están puestos en el posible reemplazo de la senadora Dawn Fanstein en el Senado de los Estados Unidos, lo que podría tener implicaciones importantes en las elecciones de 2024. Según se informa, la salud de Feinstein la obligaría a retirarse antes de las próximas elecciones y, por lo tanto, abrir el puesto al gobernador Gavin Newsom para llenar. Ya se están haciendo conjeturas sobre a quién nombrarán Newsom para el puesto y cómo esto afectará a las elecciones de 2024. El gobernador había prometido anteriormente que nominaría a una mujer negra para el Senado si Feinstein se retiraba, y muchos esperan que cumpla con su promesa. La representante Barbara de California se considera una fuerte candidata para el puesto. Ella ha anunciado su campaña para el puesto de Feinstein y está recibiendo un gran apoyo de los líderes políticos negros. Sin embargo, también se están considerando otros candidatos como los representantes Kerry Porter y Adam Sheff. La vacante de un escaño demócrata en el Senado podría ser cuesta arriba para los demócratas y Newsom tendrá que tomar decisiones cuidadosamente calculadas sobre quién debería suceder a Feinstein en el Comité Judicial del Senado. La campaña de Lee se ha negado a comentar sobre el asunto por respeto a Feinstein, quien anunció que no buscará la reelección. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bess, también es un nombre que flota en torno a la posible designación. Bass, ex congresista estatal, es la primera mujer y la segunda afroamericana en ocupar el cargo de alcaldesa de la ciudad. Dirigió su campaña para la alcaldía principalmente para reducir la falta de vivienda en el área, un problema importante que afecta a varias ciudades controladas por los demócratas en todo el país. Es posible que Newsom pase por alto a Bass, ya que no la respaldó en la carrera por la alcaldía el año pasado, a pesar de que los demócratas de alto perfil, incluido el presidente Joe Biden, la apoyaron. Su decisión generó críticas de coaliciones negras en todo el país. Seguiremos informando sobre los acontecimientos en California y cómo esto afectará a las elecciones de 2024. Manténganse atentos para más actualizaciones en las noticias. Gracias por sintonizarnos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.